¡Muy bien! Bueno, vamos a explorar porque ya vienen en trineo atrás de mí. Vamos a dar la vuelta. Creo que sí llegaron aquí hasta las 10 de la noche por lo que me estaban diciendo. Pero sé que yo estoy bien abrigado. De hecho, antes de venir paseé al mercado que está aquí. Bueno, no al mercado, pero es como un osito. Y a comprar este gorro que está la verdad bastante bien. Viene con cubrebocas. Y unas descomotivas plantillas para las botas, para que te caliente todo. Y vean. ¿Qué tal, eh? Está padrísimo la verdad. Y por ahí se ve que hay bastantes juegos. Aparte, les cuento que... Bueno. Lo que pasa es que hace rato, tomé el Didi, que es como el Uber, ya saben, el Uber chino. Tomé el Didi para venir acá, pero el taxista Didi me dijo ¿Ya compraste el boleto? Y le digo, no, entonces... Me dijo, si quieres que te salga gratis, entonces nos paramos en un lugar para que compres el boleto y a mí me dan cierto porcentaje y a ti te sale gratis. Entonces, como a veces sí son verídicas las historias estas, entonces le dije, bueno, y me pareció bien el chavo del taxi del Didi y entonces nos paramos. Pero lo que él hizo es que me llevó a una oficina y esa oficina ya me vendió el boleto, pero tenían como un shuttle, o sea, un autobús y de hecho me tuve que unir a como el grupo de turistas que son como... o sea, en un autobús completo eran como 45 o 50 personas. Mi grupo chino de tur ya se me perdió, no sé por dónde anda, porque quizás se quedaron por ahí... se cierran aquí a las 10, creo, 10, 10 y media. Entonces pues vamos a aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible. Aquí está Ice and Snow Slides, la resbaladilla de hielo, Mount Arura. De hecho, aquí tan frío como se ve, hay muchos hot springs también. Entonces, a ver si vamos a visitar algunos de los hot springs. A ver si mañana, pasado mañana, antes de que nos vayamos, como hijo, como padre. Ay, este me sigue brincando, para atrás, para atrás. El clásico corazón. Hace bastante frío afuera y de hecho hasta la cámara se empañó, no es porque haga calor aquí, pero es porque hace mucho frío afuera y aquí lo nota como calor. Después ya me fui a poner otras capas de piel. No, porque si hace bastante frío, pero sobre todo si te quedas parado. Hace no mucho, por ahí vi un video de Alan por el mundo y la... su amiga, esta chica, ¿cómo se llama? Ay, se me olvida. Pero bueno, vi que de hecho había un video de ellos aquí en Harbin, y yo como ya tenía bastante tiempo de querer venir aquí a Harbin, y ahorita que estamos en los años nuevos chinos, entonces dije, pues, me animo y me vengo para acá. Algo que me hubiera gustado, que hubiera en este lugar, es como una esquina de café caliente, ¿no? chocolate caliente, algo así. Solamente hay frutitas de... esas como frutitas de dulce que vienen como caramelizadas. Se ve que es lo popular por esta zona, ya me encontré a bastantes puestecitos de esos. Vean, aquí que me estoy viendo, es un animal, pero es real o no? ¿Qué es esto? Oh, wow! ¿Estos qué son? ¿Qué se llama? Huechijo. A ver, huechijo. No sé qué es un huechijo en chino, pero... Bien. Bueno. Pues... Ahí tenemos a otro especie. Ah, no. Esta especie es de las más normales. Ya me perdí en este lugar, está inmenso. Ah, ahí hay una tienda. Ahora vamos a entrar, ¿qué es ese? Mumbo Guntón. Ah, son los guntones. Pues ya fui a comprarme un poquito de café, porque si no, nos vamos a congelar de este lado. Vean, tienen hasta Kentucky. Lo que es toda esta zona de hielo y de las castillas está padrísima. Y no está todo el año, solamente está en invierno. O sea que hay que venir. Hay que llenarse de coraje, valor y venirse solamente en invierno aquí. Estamos colindando casi, casi con Rusia. Ahorita recién que llegué, quería comprar un boleto de regreso a Shanghai. Pero está todo llenísimo, 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 llenísimo. No hay lugares. Ni siquiera lo pueden comprar en WeChat, ni en Ctrip, y en Bukimori. O sea, si quisiera un tren, de plano no hay lugares, porque me quiero ir el 12 o el 13. Solamente hay como tres o cuatro asientos después de esos días, porque el Año Nuevo Chino, les comento, todo el mundo anda viajando. Entonces se regresan en esos días precisamente a las ciudades grandes, como Beijing o Shanghai. Entonces, ha sido un relajo comprarlo. Solamente, a ver, para que se den una idea, solamente había un lugar dos días después de lo que yo quería. Y era en tren lento. O sea, que son cerca de 35 horas. Y no había asiento. O sea, es un trayecto de 35 horas standing. O sea, parado. No tienes acceso a un lugar. Entonces, obviamente sería como... Pues muy, muy desgastante. De hecho, medio lo pensé. Pero... Pues ya decidí mejor no hacerlo, porque... Ya me imagino que me voy a estar arrepintiendo un poco. Digo, el precio por ese, para que se den una idea del precio. A ver, me espero aquí tantito. El precio por ese era de 250, cerca de 750 pesos. Que son como... Eh... Que como... 35 dólares, 40 dólares, más o menos, por el boleto que sería todo desde Harbin hasta Shanghai. Y ese precio es... Dos o tres días después de que no quería. Y... Eh... 35 horas, por ahí más o menos. Y sin asiento. O sea, parado. Eh... Yo creo que en las noches, si quieres, te puedes llegar... No sé, a dormir en el pasillo o así, pero... Eso sería muy crítico. Entonces... Pues ya... Voy a tener... Que pagar... Eh... Pues casi el doble o el triple del precio de... De lo que costaría normalmente un avión. Que es de aquí de Harbin a Shanghai. Está más o menos el precio... De hecho, lo... Lo... Lo chequeé hace rato. Vean ahí. Lo chequeé hace rato y el precio está más o menos de lo más barato. Y eso no es el día que quiero. Son como dos días también después, creo. O uno. Está en 2200 yuanes. Que son como... Un poquito más de 300 dólares. Por el precio que normalmente sería de unos... No sé. 60, 70 dólares. Entonces, voy a tener que... Que hacerlo, yo creo. Porque no me... No me quiero aventurar tanto. Digo, soy aventurero, pero no... A tal nivel de irme 35 horas... Parado en un... Tren que... Ya me imagino. Como yo no lo tenía tan planeado. Solamente quería venir, pero... No sé... No sé... No sabía cuando me quería regresar. Ja, ja. Entonces, pues... Estoy pagando el precio. Depende como vayan las vacaciones. No sabes si te quedas un día más. Tres días más. Cuatro. O así. Pero ya acercándose más a la fecha. Me di cuenta que con cuatro días aquí en Harbin es suficiente. Pero me voy a tener que quedar más cerca de seis días. Creo que cinco o seis días. Digo, hubiera estado mucho mejor extender ese tiempo en Myanmar. Que estuvo padrísimo. La semana pasada estábamos por ahí. Y ahorita el cambio fue de cerca de casi 50 grados. Porque allá en Myanmar en la noche... Bueno, en el día estábamos casi a 30. Y ahorita... Ahorita aquí anoche que chequeé aquí en Harbin estábamos a menos 20, menos 19. O sea que... Me he tratado de cubrir bien pero no enfermarme. El tour este de chino con el que me aventuré a venir... Bueno, que casi casi más bien fue como ride. Eh... Se van al rato a las nueve. Ya son como ocho y diez. Yo creo que los voy a dejar. Bueno, más bien me van a dejar. Eh... Digo, si cierran aquí después de las diez y media entonces... Pues, esperarme a este lugar. El precio de la entrada está en 330 yuanes. 3.30 yuanes que son... A ver... 3.30... No, normalmente como 45 dólares más o menos. Y... Abren desde la mañana pero... Normalmente la gente viene... Pues desde la noche o desde que se oscurece para ver todas las luces... De aquí, de Harbin. Es como... Creo que están simulando la plaza de Tianmen. Ahí en... Ahí en... Ahí en... Ahí en... Ahí en Shanghai. Digo en Shanghai, en Beijing. Estos chinos... Están tremendos. Estos no pagan. Estos no pagan con hippoc its No pagan con hippoc y, ni! Estos no pagan, ni conКА, ni pañan! Estos no pagan con hippie. Estos no pagan con hippies, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?